Las lágrimas de Guillermina Hernández son de dolor, pero también de impotencia, de desesperación, al ver que los agentes de la policía del condado de Granville no actuaron rápidamente para ubicar a su hijo de 16 años, quien perdió la vida el pasado 21 de enero en Oxford tras recibir dos impactos de bala, uno en la espalda y otro detrás de la cabeza. Imagínense el dolor que uno sintió ese rato. Yo corrí y me levanté ahí a él. Lo abracé, lo toqué, lo acariciaba porque estaba bien frío. Yo sentía que tenía frío. Mi niño de nueve años lo tocó, le agarró su cabeza, le decía, Alexis, levántate. Mami, ¿qué le hicieron? El joven latino respondía al nombre de Alexis Ávila y estudiaba onceavo grado de la secundaria en Granville Central High School. Y su muerte ha conmocionado a la comunidad hispana de la zona, quienes se han sumado a realizar vigilias y concentraciones en su memoria. Que digamos que estaba tapado un vallado, nada. Nomás con que caminaran 10, 15 pies lo iban a mirar. Ese es el dolor que yo tengo. Y quiero que los del Estado me digan a mí por qué no buscaron. O si ellos no se encargan de buscar alrededor, supongo que tienen que buscar ellos de 100 pies a la redonda. Y si ellos no están entrenados para eso, ¿por qué no les hablaron a los que realmente se encargan de buscar a una persona herida? No se pusieron a pensar que hubiera habido un niño. Convencida de que hubo discriminación en el abordaje policial de este caso, Guillermina dice que se niega a aceptar que la vida de su hijo valga menos que la de otra persona. Y por eso alza su voz en contra del sistema policial a la espera de que este caso sea esclarecido públicamente. Con la pura placa podían venir a mi casa porque ahí tienen la dirección, teléfono y todo. Fue racismo de ellos. Y es lo que quiero que me ayuden para que se aclare y me den la cara a los policías. No quiero que le pase a otra familia lo mismo que yo estoy sintiendo. Eso no es justo que yo haya encontrado a mi hijo. No es justo. Edición Carlos Iván Suárez, reportó Corín Villalobos, La Conexión USA.